Estas imágenes corresponden a la edición número 44 de la Sociedad Correntina de Orquideófilos que se realizó en el Club de Regatas Corrientes en coincidencia con la llegada de la primavera. La excelencia fue el común denominador de la muestra que reunió una gran variedad de ejemplares totalizando 280 plantas de muy buena calidad que pudieron disfrutar los visitantes a la misma. Siempre admirada a través de las generaciones por su exótica belleza y variedad de especies, las orquídeas son las protagonistas de estas imágenes que compartimos ahora con la teleaudiencia.